Código hambre, código hambre, sospechoso de tetado Hoy yo voy a combatir, hey man, y a todo el mundo que te robando, le guarda una pelada, no verás ¿Para dónde será que hay delincuentes? Porque yo no siento, déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? Copiado, me dice que están para acá, yo me voy por aquí Hoy me siento afortunado ¿Para dónde será que está doble unincuente eso? Porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie, lo aviso cuando lo veas Tú verás, me voy a llevar todo uno a uno Ay, pero míralo allá, código robo, código robo, se está robando todos los blogs de una casa Tú verás que lo voy a sorprender, tú verás Llegó la autoridad, usted va a quedar detenido por el código robo de casualidad ¿Qué usted va a hacer con esos blogs? Hola patrón, yo estoy aquí controlando su casa Pues mentirosa y pues sospecha, usted va preso Pues usted corre, cáigame otro Ay, crea que yo no lo voy a agarrar Yo sabía que iba a funcionar Usted está preso por la autoridad Patrón, estamos llenosos, patrón Patrón, estamos llenosos, lo tengo mi gente, vámonos Usted está preso, cállese la boca Lo tenemos, usted va preso por mil cuatrocientos años Y se queda ahí Coroné con estos guineos, para la cena Usted está preso con la autoridad de Marquillo Los tenemos y los guineos, vámonos No, pues yo Usted está preso con la autoridad Se callan, usted está preso Y usted pues no ha de decir ninguna palabra Está preso para siempre Que me larga, bandido Ya sabe, va, policía Usted está preso Espérate Pero ¿y dónde yo estoy? ¡Ajá, se mamó! Dale, pero yo era un policía ahora mismo ¿Qué es esto? Dale, le hago un sueño Usted que tenga votos, se la voy a quitar Dale, yo no vuelvo por esta escuela ¿Por qué esta escuela queda muy lenta? Yo tampoco Mira lo menor y allá, que le voy a quitar la bota ¿Todo eso tiene eso? Yo no, Argentina No Ay, y los tenis Se llevaron los míos, está muy bien Ay, mi mamá es una perra Bueno, espérate Estos son tenis, no votos Y tiene un cigote ¡Ajá, se mamó! ¡Para que baja! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia? De cara y joyos, mamá Sí, vamos a hacerlo Y que luego en menos tiempo gana Pues está bien, vamos Aquí no me pide ¿Qué vas a pedir en esto? Ciento votos, Seika Para allá Yale, amiguito Pero esto no hace joya Yale, sí Esto no joya nada Amiguito Cacate Vamos a jugar otra cosa mejor Ay, sí, vamos a jugar el brinquizaje Pues está bien, vamos Estoy oliendo más cerca ya Brinquizaje, 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 brinquizaje Brinquizaje, brinquizaje Es lo que yo estaba oliendo Déjame ir, mire Tiene una otra nuevecita Brinquizaje, brinquizaje, brinquizaje Brinquizaje, brinquizaje Brinquizaje, brinquizaje ¿Y qué fue eso? Miquir, te llevaron la bota Miquir, miquir, miquir Miquir, miquir Te llevaron la bota Miquir, miquir Está bueno, no te la han llevado Miquir, miquir ¿Y qué fue eso que yo sentí? Miquir, miquir Miquir, te llevaron la bota Miquir, miquir Miquir, miquir Miquir, miquir Miquir, miquir Miquir Ay, ay, ay Me mangué con esta bota La voy a vender para comprar el chiqui Miquir Ay, catarsia Con la mujer que tú me viste Ella solo era una amiguita mía Perdóname Así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia Viste pegando cuernos Ey, diache, qué bacana Ella nunca se va a dar cuernos Por eso es que ella nunca va a tener novia, me doy ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Aquí vamos a jugar a algo Ay, sé, vamos a jugar a la patosa Yo tengo una mea idea Vamos a jugar a ir policía y a ir ladrón Yo soy ladrón Yo soy policía Claro, yo quería ser policía Pero está bien, yo puedo ser ladrón también ¡Pues está bien, Manny! ¡Está bien! Código hambre, código hambre Tengo dos chopechosos detetados Código hambre Código hambre Paita 30 Yo voy a ir ahora el ganado de Pablo Vamos ahí más Código hambre, código hambre Código hambre Mándeme la coordenada Código hambre Copiado, copiado Al izquierdo de la derecha Código hambre, código hambre Código hambre Le guarda y mira Para que no sea delincuente Ya le siempre me pasa dormido Es verdad que mami me dijo que Que si yo no estuviera en la casa Me iba a dar una pera Y yo dime ¡Sanchi! Dime mi Kiko que ya te encontraron No, no, a mi no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo Que si yo no estaba en la casa Me iba a dar una pera Toma, dile a mi Kiko que yo no cojo jamás ¡Ah, está bien! Ahora sí, mira que yo voy a ser el ladrón Más mujer del mundo Me voy a robar toda la gallina con mentira ¿Ah? ¿Dónde será que hay gallina? Vaya es que está Todos los ganados de gallina Se van a joder conmigo Aquí si ningún policía me va a ver Pero veidate Yo soy policía No veo delincuente todavía Ay, pero mira a Chanchi allá El roba mata Lo tenemos y sospechoso Mire usted, Chanchi ¿Qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡Ah, patrón, buscándome la mía! Déjala por un tradero y váyase de ahí ¡Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad! ¿Usted queda detenido por la autoridad de Marquino? ¿Qué viene este, joder? ¡Queda detenido por la autoridad de Marquino! ¡Párense ahí! Tú verás, me le puedes viajar ¡Queda detenido! Ya, me la puse y yo mismo le pongo ¡Un topo calicero! ¡Ueje, ueje! ¡Me la copé! ¡Yacho, me caí! Tú se caíste y yo te agarre Mira este delincuente ¿Dónde está su compañero de roba? Yo no sé nada, patrón Yo creo que está para su casa Ah, pero usted está de mentirosa y de jablador Guata y presa para siempre ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! Yo soy el mejor policía A mí me gusta jugar este juego Y yo soy el mejor ladrón ¡Vamos a seguir jugando!